Señores, ahora vamos a entrar, vamos a entrar a los temas de el programa Súperate, vamos a entrar a los temas del bono a mil y hay algunas preguntas, miren, ah, también quiero que sepan que le vamos a pasar, le vamos a pasar los lugares donde estarán realizando los operativos en el día de hoy. Miren señores, ustedes saben que hoy estamos a cinco, este operativo que se está realizando, los operativos de entrega de tarjeta que se estaban, que se están realizando debieron terminar el día de hoy, ustedes saben que comenzó el día 8 de agosto y era hasta el día 5 de septiembre, pero tuvieron que postergar o dar una prórroga para continuar porque hubieron algunos días que no hubo, hubieron unos días que no hubo operativo de entrega de tarjeta por eso a partir de mañana van a continuar, yo en unos minutos le voy a decir donde se estarán realizando los operativos del día de hoy. Mientras tanto vamos a contestar unas preguntas que tienen que ver con el cambio de tarjeta bueno, hay situación señores con lo del cambio de tarjeta, hay situaciones, pero eso lo vamos a mencionar con lo mismo cuando estemos hablando del operativo. Para los que no han sido validados, miren miren, para los que no han sido validados en el bono AMIN quiero que sepan una cosa si usted en la plataforma dice que usted no ha sido validado yo les recomiendo que en los próximos días que vayan al banco porque tienen que saber tienen que saber que siempre va a decir así aunque usted lo validen se va a ver o van a decir que siga esperando su validación aunque le envíen el código en la plataforma va a decir que sigue esperando la validación para que sepan eso es posible que usted haya puesto su número más y por eso no le hayan por eso no le hayan enviado el código déjenme decirle que ya, yo no he ido a cobrar todavía pero a mí me enviaron el código ya tengo que sacar tiempo me hubiese gustado que me lo hubiesen puesto en la cuenta, así me he visto un viaje a mí me validaron ya pero en la plataforma dice que sigue esperando en la plataforma dice que sigue esperando la validación y y a mí me mandaron el código por eso le digo que en los próximos días aunque la plataforma diga que sigue esperando la validación vaya al banco vaya al banco a ver si le generaron su código miren le voy a decir a pesar de que yo lo mencioné en el día de ayer yo le voy a decir donde señores estarán donde estarán pagando el bono a mil mañana con las cuaguas móviles del banco de reserva día 6 de septiembre o sea miércoles dice escuela monseñor Juan Antonio Flores eso es dirección calle penetración número 4 los irasoles en Santiago también tenemos en miércoles de septiembre mañana escuela Elsa domíngue brito dirección avenida estrella salalá esquina carretera en manos peroso Santiago de hacer miércoles en el instituto politécnico de la esperanza dirección avenida estrella sabana frente a cerro alto Santiago y por acá también tenemos que 9 de septiembre esto es ya el sábado señores para el sábado para el sábado en el centro educativo santo cura santo cura ARS dirección avenida ovando esquina avenida Duarte sector capotillo en sábado 9 de septiembre escuela primaria república dominicana dirección valle selvo esquina peña valle villajuana ok 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 esos son ay 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 hay que ir bueno eso es un operativo que que se estarían realizando mañana miércoles y el sábado lo de lo del web venir viene todavía no lo tengo yo espero conseguirlo miren señores los códigos lo siguen enviando los códigos se están lo están recibiendo de diversas formas para que sepan eso y y aquellas personas que todavía no han recibido el código que son beneficiarios desde el principio nosotros les recomendamos les recomendamos que vaya en los próximos días y que lo verifiquen que lo verifiquen señores que se verifiquen porque hay mucha gente que cobra sin que le envíen el código a su casa o a su teléfono porque ese código lo genera el mismo banco y a veces tienen problemas para comunicarse con los beneficiarios por eso nosotros les recomendamos que vayan a retirar ustedes mismos su código en el banco señores les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal lo que todavía no lo han hecho y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones nosotros después que estamos haciéndolo directo nosotros agarramos y cada tema cada tema que tratamos lo grabamos y lo subimos de manera individual yo sé por qué lo hacemos así bueno porque a veces muchas personas no muchas personas no tienen el tiempo para ver la transmisión en la mañana y luego como la transmisión queda como quiere en el aire y dura incluso hasta una hora sería tedioso a mucha gente ver la transmisión completa por eso nosotros lo que estamos haciendo es que cada tema lo estamos grabando de manera individual y así dependiendo del tema que usted quiera ver puede entrar al canal y ve las informaciones que le interese ver así que ya ustedes saben señores